Vamos a ver la aplicación del método de análisis por mallas a un circuito. El ejemplo es, dado el circuito de la figura, que es este de aquí, analizarlo aplicando el método de mallas y calcular la potencia absorbida por sus fuentes. El circuito se encuentra en régimen estacionario y las fuentes son de continua, porque la fuente independiente de tensión es de continua. Si el circuito se encuentra en régimen estacionario y las fuentes son de continua, esta bobina se comportará como un cortocircuito, así que podemos sustituir esta bobina por su cortocircuito correspondiente. Por lo demás, el circuito contiene tres resistencias, una de 6 ohmios, una de 2 ohmios, una de 1 ohmio, y una fuente dependiente de intensidad, que depende de la tensión en borras de esta resistencia de aquí. Bien, pues pasamos, como decíamos, a sustituir la bobina por un cortocircuito, en esta rama, ahora es un cortocircuito, y entonces tenemos el circuito este de aquí. Lo primero que vamos a hacer es determinar las mallas que contiene este circuito. Tenemos una malla aquí. Esa es una malla. Tenemos otra malla aquí. Y tenemos otra malla aquí. Con lo cual, concluimos que el circuito tiene tres mallas. A continuación, lo que vamos a hacer es indicar el sentido de la intensidad de circulación de esas mallas. Como dijimos, es una referencia, y las ponemos en el sentido que queramos. Yo he elegido el sentido horario, y esta es la intensidad de la malla 1. Marco este sentido, y digo que esta es la intensidad I sub 1. Es decir, es la intensidad que es común a todos los elementos que pertenecen a la malla 1. Este es el sentido que doy a I sub 2. Y por último, este es el sentido que doy a I sub 3. O sea que, definitivamente, tenemos un circuito con tres mallas. Hemos fijado las intensidades de circulación de malla. Y a continuación, porque ya estamos en condiciones de empezar a aplicar el método. Como el circuito contiene una fuente ideal de intensidad, y esto es una fuente ideal de intensidad, puesto que no tiene ningún elemento pasivo en paralelo, entonces lo que vamos a hacer es asignarle una tensión a la fuente de intensidad. Aquí le voy a poner este sentido. Entonces, esta es mi referencia de tensión, y yo digo que esta tensión es U sub I. Repito, es la tensión que cae en esta fuente de intensidad, que en principio es una incógnita. No sé cuánto vale. O sea que, cuando en mallas tengo una fuente ideal de intensidad, lo que hago es asignarle una tensión entre sus bornes, una tensión que será desconocida, es decir, es una incógnita que tengo que incorporar a mi sistema de ecuaciones. Bueno, pero ya tengo las tres mallas, tengo determinado el sentido de la tensión en bornes de la fuente de intensidad, y ya estamos en condiciones de aplicar el método de escritura directa. Recuerden, vamos a aplicar la ley en este sentido. Unas impedancias por unas intensidades van a ser iguales a unas tensiones. La ley de Ohm. Esta es la matriz de impedancias de malla. Este es el vector de intensidades de circulación de malla. Y este es el vector de tensiones de alimentación de malla. Vamos a construirlos. Recuerden cómo se construían los elementos de la matriz de impedancias de malla. Era en la diagonal principal la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a cada malla. O sea, esta será la suma de los elementos pasivos que pertenecen a la malla 1. Voy a la malla 1, que es esta de aquí, y veo que efectivamente el único elemento pasivo que pertenece a esta malla es esta resistencia de un ohmio. Así que aquí coloco el 1, que es la impedancia de ese elemento. Para la malla 2. Pues en la malla 2 pertenecen dos elementos pasivos, que son la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 6 ohmios. Así que en el elemento de la diagonal principal correspondiente a la malla 2, 6 más 2, que es la suma de esos dos elementos. De esas impedancias de los dos elementos. Y en este término pongo la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla 3. Y a la malla 3 pertenece a la resistencia de un ohmio y pertenece a la resistencia de dos ohmios. Con lo cual, 2 más 1. Fue la diagonal principal. Las impedancias de los elementos pasivos comparten una malla y otra. La malla 1 y la malla 2 no comparten ningún elemento pasivo. Comparten esta fuente, que no es un elemento pasivo. Así que un 0 aquí. La malla 1 y la malla 3 comparten la resistencia de un ohmio. Entonces le pongo un 1. Signo. Miro el sentido de las intensidades de circulación de malla sobre ese elemento. Veo que la intensidad C sub 1 circula de derecha a izquierda. Y la intensidad C sub 3, para el sentido que yo le he dado, va de izquierda a derecha. Con lo cual, derecha a izquierda, izquierda a derecha. El signo es un signo negativo, puesto que sobre el elemento esas intensidades de malla llevan sentidos contrarios. Este elemento de aquí, pues este elemento de aquí, es la impedancia mutua entre las mallas 2 y 3. Entonces la malla 2 está aquí, la malla 3 está aquí. Comparten esta resistencia de 2 ohmios. Así que 2 ohmios para el elemento. Y ahora le pongo el signo. La intensidad C sub 2 de arriba a abajo. La intensidad C sub 3 de abajo a arriba. Con lo cual le corresponde un signo negativo. Como la matriz es simétrica, por debajo de la diagonal principal, hay lo mismo que encima de la diagonal principal. Así que estos términos ya los relleno sin más que fijarme en lo que hay encima de la diagonal principal. Esto lo multiplico por las intensidades de circulación de malla. Y sub 1 y sub 2 y sub 3, que recuerdo, son las incógnitas de mi método. Son las incógnitas del método. Y lo tengo que hacer igual al vector de tensiones de alimentación de malla. Suma algebraica de las tensiones de las fuentes, mejor dicho, que pertenecen a la malla considerada. Entonces voy a la malla 1. La malla 1 pertenece a la fuente de 5 voltios y pertenece a la tensión U sui. Esta que está en bordes de la fuente de intensidad. Así que 5 y U sui. Ahora hay que poner los signos. Recuerden, si la intensidad de circulación de malla salía por el más de la fuente, era positiva. Si entraba por el más de la fuente, era negativa. Entonces aquí vemos que la intensidad de C sub 1 entra por el más de la fuente de 5 voltios. Así que aquí le corresponderá un signo menos. Y además, si se fijan, aquí la intensidad de C sub 1 entra por el más de la referencia de esta tensión que he puesto aquí. O sea, entra por el más de la referencia. Es decir, es como si entraran por el más de la fuente. Con lo cual, también a U sui le corresponde un signo negativo. Malla 2. Esta es la fuente que pertenece a la malla 2. Es la única fuente que pertenece a la malla 2. Y si miro la intensidad de circulación de malla, y sub 2 sale por el más de la fuente. Con lo cual, este 5 tiene un signo positivo. Y a la malla 3 no pertenece ninguna fuente. Con lo cual, en este vector, le corresponde un 0. Al final, si hacemos recuento, pues tenemos un sistema de 1, 2, 3 ecuaciones y 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Es decir, que habrá que añadir una ecuación adicional para que el sistema sea determinado y tenga solución única. Recuerden, hemos añadido esta incógnita porque teníamos una fuente ideal de intensidad. Para escribir la ecuación adicional, recuerden la canción. Lo que sabemos de la fuente que no hemos utilizado en función de las incógnitas del método. Que son, en este caso, las intensidades de circulación de malla. Es decir, de esta fuente de intensidad sabemos cuál es su valor. Entonces, tendremos que poner el valor de esta fuente de intensidad en función de las incógnitas de nuestro método, que son estas de aquí. I sub 1, I sub 2, I sub 3. En función de 1, de 2 o de todas. Como sea. Vamos a escribir la ecuación adicional. Por ser una fuente ideal de intensidad, lo que vale la fuente es 3u. Ese es el valor de la fuente. Y lo tenemos que poner en función de la intensidad de circulación de malla. Pues está claro que la intensidad que circula por esta rama de aquí, que es en la que está la fuente, es la intensidad I sub 1. Así que la ecuación adicional por fuente ideal es que 3u igual a I sub 1. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es que ahora, al escribir la ecuación adicional, hemos introducido aquí otra incógnita, que es la tensión u. ¿Por qué? Porque esta fuente es una fuente dependiente. Entonces, ya sabemos que tenemos que introducir una ecuación adicional si tenemos una fuente ideal, y además tenemos que introducir otra ecuación adicional si tenemos una fuente dependiente. En este caso, pues esta fuente tiene dos particularidades, que es ideal de intensidad y que es dependiente. O sea, ya hemos introducido aquí la ecuación adicional por ser una fuente ideal, y ahora vamos a introducir una ecuación por ser una fuente dependiente. ¿Cómo la introducíamos? Tenemos el parámetro del cual depende la fuente, en este caso es u, el parámetro del cual depende la fuente, que en este caso es u, en función de las incógnitas de mi problema. Pues voy a buscar u en el circuito, y la u en el circuito está aquí, que es la caída de tensión en esta resistencia. Entonces, para poner la caída de tensión en esta resistencia, en función de las intensidades, pues fíjense, la intensidad que circula por esa rama, por esta de aquí, esta intensidad, es I sub 2 menos I sub 3. ¿Por qué I sub 2 menos I sub 3? Porque para esta referencia que yo he puesto, que tiene el mismo sentido que la tensión, este sentido de arriba a abajo es el mismo que lleva I sub 2, y es contrario al que lleva I sub 3. Con lo cual, la tensión en esta resistencia será dos veces que se valora la resistencia por la intensidad que circula por ella, y por ella circula I sub 2 menos I sub 3. Y ya tengo un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas, que puedo resolver, porque es un sistema determinado y las ecuaciones son líneamente independientes. Entonces, si lo resuelvo, obtengo estos resultados. I sub 1, I sub 2, I sub 3, la otra incógnita que tenía, que es la tensión en bordes de la fuente, y la última incógnita que me ha salido, que es la tensión en bordes de la resistencia de ohmios, que era la tensión de la cual dependía la fuente de intensidad. Bueno, pues ya tengo el resultado del circuito. A partir de estos valores, yo he de ser capaz de hallar tensiones e intensidades en todos y cada uno de los elementos de ese circuito, que es lo que dice el método de análisis por mallas. Bueno, pues podríamos ya haya tensiones e intensidades en todos los elementos del circuito. En concreto, lo que vamos a hacer es calcular lo que nos piden, que es la potencia absorbida por las fuentes. Empiezo por la fuente de intensidad. Tenía un valor 3u, yo he hallado cuánto vale u, y además hemos determinado cuál es la tensión en bordes de esa fuente. Entonces yo diré que la potencia, la potencia en esta fuente de aquí, recuerden, la potencia es producto de tensión por intensidad, pues la tensión en esta fuente es u su i, y la intensidad, como es una fuente de intensidad, 3u. O sea que la potencia será u su i, que es la tensión, por la intensidad. Y ahora tengo que poner el apellido. Hasta ahora he dicho la potencia, no he dicho si la absorbida o la accedida. Ahora le voy a poner el apellido de la potencia. Y digo, la intensidad de la fuente va de izquierda a derecha, y la referencia que yo le he puesto a la tensión de la fuente va de izquierda a derecha. Con lo cual, sobre esta fuente, los sentidos de la referencia de tensión y de intensidad coinciden. Así que si multiplico esta tensión por esta intensidad, lo que calculo es la potencia absorbida. Y ya le pongo el apellido, en función de las referencias. Y ahora sustituyo cuánto valía u su i, y cuánto valía la tensión u. U su i por 3u, y me sale que la potencia que absorbe esa fuente es de 2,765 vatios. Recuerdo, el apellido se la ponemos en función de las referencias en el elemento que estamos considerando. En este caso, en esta fuente, tensión e intensidad tienen las referencias en el mismo sentido. Por eso, si multiplico la tensión por la intensidad, lo que calculo es la potencia absorbida. Ahora, vamos a calcular la potencia absorbida por la otra fuente del circuito, que es una fuente independiente de tensión, que es esta de aquí. Bien. ¿Qué necesito? Pues lo que necesito siempre. Es decir, la tensión en borres de la fuente y la intensidad que circula por la fuente. Como es una fuente de tensión, la tensión en borres de la fuente está clara. Va del terminal que tienen más al que no tienen más, y es el valor de la fuente, 5 voltios. Es decir, la tensión en borres de la fuente son 5 voltios con esta referencia. Y yo voy a fijar la referencia de la intensidad que circula por la fuente. Esta de aquí. La pongo en este sentido. Es una referencia porque yo quiero poner en ese sentido. Y le llamo a la intensidad de la fuente. Entonces, yo diré que la potencia de esta fuente, Recuerden, la potencia de esta fuente, no le he puesto apellido todavía, es el producto de la tensión por la intensidad. Pues 5 por la intensidad de la fuente. Y ahora voy a ponerle apellido en la intensidad. La tensión va de derecha a izquierda. Y la intensidad, tal como yo le he puesto la referencia, va de izquierda a derecha. Así que si multiplico esta tensión por esta intensidad, como la referencia sobre esta fuente lleva en sentido contrario, lo que estoy calculando es la potencia cedida. Y aquí le pongo la potencia cedida. Y ahora, pues calculo lo que me falta por calcular. ¿Qué me falta calcular? ¿Cuál es la intensidad que circula por esta fuente? Bueno, pues para calcular esa intensidad, yo me fijo en lo que conocemos. Y lo que conocemos es lo que hemos obtenido del método de análisis por malla, que son las intensidades de circulación de malla. Así que para esta referencia, que yo le he puesto la intensidad de la fuente, si me fijo en la intensidad de malla 1 y la intensidad de malla 2, la I sub 2 lleva el sentido de la referencia, la I sub 1 lleva el sentido contrario, así que la intensidad que circula por la fuente, en este sentido, para esta referencia, es I sub 2 menos I sub 1, que es este valor de aquí. Entonces ahora este valor lo sustituyo arriba. Es decir, que la potencia cedida por las referencias por esta fuente es 5, que es su tensión, por la intensidad que circula por ella, que es 0,268 amperios. Y eso me da un resultado de 1,34 vatios. Pero recuerdo, estoy calculando la potencia cedida, porque estas referencias me dan, su producto, la potencia cedida. ¿Qué me pide la potencia absorbida? Nada más fácil. Es decir, la potencia absorbida por la fuente, si yo sé la potencia que cede, es cambiarle el signo. Entonces, si cedía 1,34 vatios, absorbe menos 1,34 vatios. O sea, que en primer lugar, le ponemos el apellido a las potencias en función de las referencias de la tensión y la intensidad, y después ya adecuamos a lo que nos pidan. ¿Que calculamos la potencia cedida y nos piden la absorbida? Pues a la potencia cedida por la fuente, le cambiamos el signo y ya tenemos la potencia absorbida. Y de esta manera obtenemos la potencia absorbida por las dos fuentes del circuito. Ya lo hemos analizado también por mallas, así que acaba el ejemplo aquí.